Música Nosotros nos complacemos en venir a trabajar por el desarrollo de las comunidades campesinas de nuestros hermanos de los pueblos altoandinos y que mejor aún, vinculados y articulados con la municipalidad el cual representa a cada señor alcalde y que creo que quiere el bienestar y el desarrollo de nuestros hermanos que viven en zonas altoandinas y más aún con estos problemas del friaje Creo yo que es propicio felicitar la gestión saber reconocer el esfuerzo que hace porque en el camino hay muchas piedras señor alcalde pero creo que usted tiene la capacidad de poder sortear esas dificultades y buscar siempre el bienestar y el desarrollo de nuestros hermanos campesinos Las tecnologías simplemente son sencillas, usan la energía del sol como les he explicado a la señora, va a calentar el ambiente interno de su casa para que no tenga tanto frío en las noches Ahora se va a animar por lo trito de repente Pero también a su vez estamos desarrollando y creo que esto es beneficioso para todos en el sentido de que es una tecnología que puede ser sostenible Lo que buscamos como universidad y creo que hablando con el señor alcalde es que las tecnologías que se implementen sean sostenibles Las tecnologías que ayudan a poder ser sostenibles El sector en Xispe El primer lugar me he dicho antes de la tecnología que es un programa para que en la universidad de la universidad que es una tecnología que es una tecnología que es una tecnología que es de ese tipo de planta Bueno, agradecer acá al ingeniero Fernando, representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, son como un plan de apoyo a nuestra comunidad de armas, exactamente estamos en el sector de Chilliwa, ¿con qué fines? Con fines de inaugurar el primer módulo piloto que va a funcionar del programa, lo que es el proyecto que es Oñich Uyawase, quiere ser casa limpia, casa caliente. En este entender agradecemos reiteradamente a los representantes de la Universidad Católica del Perú, que ellos han sido los que nos están transferiendo esta tecnología a través de la energía solar, para que nuestros comuneros tengan una vivienda adecuada, porque si bien sabemos, estamos más o menos por encima de los 4 mil metros sobre el nivel de mar, en la temperatura, en las épocas, más o menos desde mayo, junio, julio hasta agosto, bajan aproximadamente entre 15 a 20 grados bajo cero, entonces, en este entender, son viviendas adecuadas para esta zona, para nuestros comuneros, para que ellos puedan tener, acoger y poder acostumbrarse a ese sistema. Como un plan piloto, estamos empezando este primer módulo, lo que queremos es, en el futuro, masificar a través del, con coordinación acá con los amigos de la Universidad Católica del Perú, para que ellos nos puedan transferir la tecnología y nosotros como municipalidad firmar a través de un convenio y poder fomentar este uso adecuado y también esa tecnología de la Universidad Católica del Perú. Bueno, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos acá de la comunidad por el apoyo de la Universidad Católica del Perú, que también saludamos al coordinador, al ingeniero Miguel Hatch, quien gustosamente en el mes de abril, más o menos, nos recibieron en el campus de la Universidad Católica que hemos visitado. Entonces, en ese entender, no solamente existe esa tecnología, lo que es el Oñich Uyahuase, sino también hay otras tecnologías a través de los sistemas que son energías renovables, como es la energía eólica, como es la energía hidráulica, como es en este caso la energía solar y muchos otros sistemas que hoy día exactamente estamos ya en lo que es en el efecto del calentamiento global. En este entender, este tipo de tecnologías es muy eficiente y muy eficaz para nuestros comuneros y para nuestros conciudadanos que realmente necesitan en ese momento. Muchas gracias, le damos un saludo cariñoso a nombre de esta gestión en el 2019-2022 y nuestro compromiso es, en el futuro, masificar ese sistema a muchas otras hogares y también traer otros sistemas, otras tecnologías que ellos tienen ya encaminado dentro de su plan piloto, lo que es en el plan apoyo de la Universidad. Entonces, muchísimas gracias, agradecemos. el programa que pudimos como un apoyo social en casa con jamón con el limán de la casa unidad de la universidad que manda y el señor alcalde con huásita guagua con la cacho y las papas ropas así como nosotros vestimos y las papas y las papas que hemos encontrado es ella entonces ese proyecto ha venido gracias a ella se ve incluso con la casa y la casa es un viejo pero no hay cosas 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 empresas se pone en cana en la zona, se pone en la zona KPM, se pone en la zona KPM, hay material que tiene que ponerse aquí en la zona de la zona, se pone como observatorio, como señas, como ensayos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.